Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez, amigos oyentes. Las preguntas de ella. La más bella Natalí que te vi por fin con nosotros. ¿Cómo estás Natalí? Hola a todos, pues muy bien. ¿Estás contenta? Estoy estupendamente feliz. Qué morena estás, qué guapa. ¿Cuánto tiempo? Casi 12 días sin verte. Ay, casi, casi, no, tanto no. Casi 12 días sin poder hablarte. Sin poder verte, sin poder mirarte, sin poder tocarte. Yo también te echaba de menos. ¿Y qué has hecho en las fiestas de tu pueblo? Pues eso, ver las fiestas, disfrutarlas, como aquí en Arganda. Todo el mundo las disfruta siempre. ¿Te has dividido entre Valdilecha y Arganda? Pues sí, sí que es verdad, porque además estuve aquí el sábado viendo La Pólvora. La Pólvora, los fuegos artificiales. Exactamente, que son muy bonitos. Muy bien. ¿Tú eres Community Manager? Pues también, claro que soy esa. También eres de Manager Community. Claro. Ya. Responsable de comunicación en español. Responsable de comunicación en español. De la sintonía de Andacer en Natalia por Argandia. Pues aquí está, queridos oyentes, ella la más bella. Por fin, Natalí que te vi, Natalí, 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 Natalí que te vi en Natalia por Argandia. En la sintonía del 100.0 de su frecuencia modulada y en Radio Sueleste Madrid.com. Natalia pregunta al pueblo y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez. ¿Qué es lo que has preguntado al pueblo, a tus fans, querida Natalia? Pues ya han terminado las fiestas de Arganda, que aunque por una parte no queramos que acaben, por otra seguro que las fuerzas van disminuyendo. Sobre todo si no os perdéis nada, porque ha habido un montón de eventos a cualquier hora del día durante toda la semana pasada. Y nosotros vamos a seguir hablando de todo esto, porque nos encanta. Así que ahí va la pregunta de hoy, realizada por nuestro compañero Carlos Moreu. ¿Sabéis cuál es la peña más antigua de Arganda? Vamos a ver lo que nos habéis contado. ¿La peña más antigua de Arganda? Sí lo sé, del Barranco. ¿La peña de qué? ¿El Barranco? ¿Y cuántos años cree que lleva usted esa? Pero lleva mucho. ¿Ha sido usted miembro de alguna peña de aquí de Arganda? No, de Arganda no. Yo soy de Morata y teníamos la peña, éramos una sucursal de la peña del Barranco. No hicieron las camisas la misma señora que a la peña del Barranco. Y el escudo bordado igual, una señora que bordaba aquí en Arganda. ¿Hace cuántos años que fuiste miembro de la filial del Barranco? No, del Barranco no he sido. Pero es de la filial. Tenía la bota, de Morata de Tajuña. Tenía la bota. Me ha contado usted que era una sucursal, porque vestíamos igual. O sea, que todo surgió aquí de la peña del Barranco. Sí, Cañete nos dio las primeras pistas para quien no hacía, porque a ellos le hacían las camisas una señora de aquí de Arganda. Y el bordado igual. Luego ya han ido a fábricas y tal. ¿Y qué ha hacía usted en la peña de la bota? Espera, espera, estoy haciendo memoria de los años. No, en el 60, en el 72, por ahí puede ser la del Barranco. Pudiera ser, no lo sé. Vale. ¿Cuál es la peña más antigua de Arganda del Rey? Creo que la del Barranco. ¿Y me podría decir, a lo mejor, cuál fue el año de su fundación? ¿Cuándo empezaron? No, pero, no sé, debía ser por los 80. Por ahí, por ahí. ¿Y ha sido usted...? Ocho, cerca de los 80, por ahí. ¿Y qué me pudiera usted decir de las peñas? ¿Ha sido usted miembro de alguna peña de Arganda? No. ¿Y algún otro pueblo o es usted de aquí de Arganda? Soy de aquí de Arganda. ¿No le gustan las peñas o...? No. ¿No ha sentido la curiosidad? Las peñas taurinas, no, porque son peñas taurinas todas. ¿Y hay algún otro tipo de peñas? No formo parte de ninguna, pero bueno... ¿Formaría usted la suya propia? Se echa de menos otro tipo... Otro ambiente. Sí, otras cosas. ¿Sabéis cuál es la peña más antigua de Arganda del Rey? No, ni idea. La verdad es que no. ¿Y conocéis alguna peña de aquí de Arganda? ¿El quite, puede ser? No. El quite. ¿Habéis participado en alguna? No, ninguno. ¿Y eso? Porque no conocéis alguna o os gustaría participar. ¿Sabéis qué hacen las peñas en Arganda? Pues ir a los encierros y a los concursos de recortes, ¿no? Sobre todo. Van todos vestidos igual y luego van por la calle con la ofrenda de flores. ¿Y usted cuál es la peña más antigua de Arganda? Pues la peña más antigua de Arganda es la peña del Barranco. ¿Qué me pudiera usted decir de la peña del Barranco? Soy muy bueno, muy buenos chavales. ¿Ha sido usted miembro de alguna otra peña? Pues soy miembro de la Casa Regional de Andalucía. También llevamos... Yo como socio, pues llevo ya 29 años. Bueno, bueno, como se nota que la mayoría sois argandeños de pura cepa, como se suele decir. Porque sabéis perfectamente que en unas fiestas no pueden faltar las peñas. Y además, la más antigua de Arganda la habéis dicho a la primera. Y es que es la peña taurina El Barranco, que fue fundada el 25 de julio del año 1980. Con el objetivo de recuperar y conservar las tradiciones populares y el legado cultural taurino-argandeño. En ese mismo año comenzaron a participar en la organización de las fiestas. Dos años después inauguraron su sede en la calle Juan XXIII y ya contaba con más de 100 socios. En 1983 publicaron su primer libro de las fiestas. Además, la peña El Barranco siempre se ha volcado con los recortadores de Arganda. Y es que organizaron el primer concurso de recortes en la localidad, siendo esta la pionera en este tipo de eventos. Incluso organizaron el primer concurso de recortes en toda la comunidad de Madrid, que tuvo lugar en Villarejo de Salvanés. Unos grandes aficionados que se definen como grandes amantes de Arganda y así lo demuestran día a día con sus actuaciones y actividades. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar sugerencias sobre Arganda. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web, radiosurestemadrid.com. Que paséis un buen día. Hasta mañana. Adiós, querida. Adiós a todos. Adiós, community manager. Adiós, community manager. Adiós, a ver, dímelo otra vez. Community manager. Pero casi no es, dilo otra vez. ¿Cómo es? Es community manager. Community. Community. Mamáyer. Es que este inglés, de verdad, qué complicado es el inglés. Tú eres más de Valdilecha. Yo soy de Valdilecha. Tú eres de Valdilecha. Community manager. Y en Valdilecha no se dice esa palabra. No se dice eso. Eso no se dice. Esa palabra no existe en Valdilecha. En Valdilecha se dice otra cosa, como por ejemplo, qué guapos estáis todos. Claro, vámonos de peñas. ¿De peñas? Vámonos de peñas. Adiós, querida. Adiós, querido. Natalia por Argandia en la sintomía de Ganda 0100.0 de su frecuencia modulada. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de ella, de la más bella. De Natalia. Natalia por Argandia. Quien sabe, el próximo en responder puede ser usted.